Cuidado, cuidado, no lo vayan a golpear. ¿Ya vieron quién manda en casa? Me trajo de arriba abajo. Hay que buscar calidad. ¿Como el refrigerador Mave? Que no hace escarcha y tiene sistema turbo flow que enfría hasta el último rincón. A mí la verdad me encantó el precio. Además, Mave tiene parrillas multiposiciones. Y cajones altamente resistentes, tú sabes. Es mejor que sea Mave.